Estamos abriendo un poco lo que es las instalaciones de la piscina para que la gente, las personas, los usuarios, aquellas instituciones que realmente han participado en alguna oportunidad en lo que son los convenios y lo que son realmente las becas, pudieran ver realmente el proceso o el trabajo que se está realizando. Como lo hemos dicho en muchas oportunidades, no ha sido realmente un año agradable para nosotros en cuanto a lo que ha sido la nueva apertura de los cursos regulares 2014, pero bien, esperemos realmente que una vez que podamos comenzar, realmente sea realmente con una continuidad total y sin parante. ¿Qué tipo de obra se está haciendo, se está ejecutando? Nosotros lo que estábamos mostrando ahora justamente fue todo el tema que ya hemos hablado en su momento, la cañería, donde fue una obra realmente muy importante, el trabajo que se realizó fue evidentemente mucho más profundo de lo que en un momento realmente nos imaginamos, se fueron haciendo trabajos realmente que fueron coordinados uno con el otro en cuanto a que primero se detectaba determinada situación y a partir de ahí había que hacer una compra correspondiente de materiales, hubo problemas con las compras en cuanto a que de repente los proveedores no tenían realmente el material suficiente en cantidad y también en la calidad en su momento planteado. Después se tuvo que adaptar lo que es el tema de las toberas, que son realmente la parte que inyecta realmente el agua hacia el cubo. Después tuvimos problemas con el tema, tenemos que reír planificando lo que ha sido realmente las veredas de lo que rodea a la pileta, se tuvo que construir unas baldosas similares a las llaves existentes justamente para marcar un poco la integridad del espacio como tal, no solamente la obra sino también hay que dar realmente que luzca de la mejor forma posible, lo comentábamos realmente que es un orgullo para Florida y para toda la región.